¡Levántate y Cárdenas! Entré en tu camerino emocionado y sorbiéndome los mocos Y te pedí un autógrafo y dijiste ven pa' acá que te lo borro En contacto, contacto me uniste a la que ahora es mi ex-mujer En el Grand Prix cuando fui con mi pueblo en la cucaña casi me esnuqué Tuviste el detalle de escribir ver Pinos Borden y Escayola Años después fui a verte a un concierto que dabas en Fuenjirola Te llevé aquel disco en el que en la portada llevas un bonito gorro ¡Bertín! ¡Un autógrafo! Sacaste aguja e hilo y dijiste ven pa' acá que te lo borro ¡Ven pa' acá que te lo borro! ¡Lo borro! ¡Ven pa' acá que te lo borro! ¡Lo borro! ¡Ven pa' acá que te lo borro! ¡En el gorro! ¡Ven pa' acá que te lo borro! ¡Obo!